ahora vamos a empezar a hacer las mangas mira si os dais cuenta esta parte no tiene aquí volumen no está toda recta pero nosotros lo que vamos a hacer es darle un poquito de volumen aquí en esta parte para que no se nos quede pegada lo que es la manga mirar os lo voy a enseñar aquí la tengo mirar está ya después de estar bloqueada en y mirar qué cuqui queda se queda un poquito holgadita en la parte de aquí del puño pero no se queda pegada como en esta parte entonces os voy a enseñar a hacerla veréis qué fácil es de hacerla y qué cuqui queda pues empezamos estamos terminando la cinturilla o sea la parte está de la cinturilla y seguimos haciendo pues el punto que nos toque que nos toca medio punto alto pues hacemos medio punto alto punto raso medio punto alto punto raso medio punto alto punto raso así un punto en cada punto de la cadeneta de base según nos toque ya sea medio punto alto o punto raso hasta llegar al marcador ya sabéis que estamos haciendo una muestra cita luego ya en el patrón irá según la talla las medidas adecuadas bueno aquí tenemos un punto raso un medio punto y terminamos con un punto raso daros cuenta que se esconde un poco lo veis no se esté delante como he dicho antes no está aquí atrás y coloco mi marcador pero antes de colocarlo hago una cadeneta de subida que no tiene valor y bajo para abajo hago un medio punto punto alto y coloco mi marcador que me toca punto raso medio punto alto así hasta llegar a la cinturilla que es donde vamos a hacer el volumen de la manga y lo vamos a hacer con vueltas cortas con disminuciones yo ya cuando le cojáis el truquito a los puntos vaya a ir súper rápidas medio punto y terminamos con un punto raso porque aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis y siete que son los puntos de la cinturilla entonces hago una cadeneta de subida y giro que me toca un medio punto alto pues hacemos un medio punto alto cogiendo la lazada trasera del punto espiga punto raso medio punto alto siempre tenemos que coger e intentar que los puntos no coincidan por ejemplo cuando nos toca punto raso punto raso y cuando nos toca medio punto medio punto aunque hagamos las disminuciones o los aumentos siempre los tienen que coincidir en su hueco en su huequito y así llegamos hasta el final llegó el marcador lo quito ya sabes que os aconsejo siempre poner los marcadores porque así os va a salir perfecto lo que es el proyecto me toca hacer un medio punto coloco mi marcador y ahora punto raso medio punto punto raso medio punto raso punto raso pues cogemos y el último punto lo hacemos en punto raso que pasa que para que no se vea este agujerito vamos a hacer una disminución pero nos van a quedar los mismos puntos de cinturilla que de cinturilla que de largo de el proyecto o sea que vamos a coger la aguja una deima la inserto por aquí cojo la hebra y la saco cojo mi marcador, lo quito inserto en la lazada trasera del punto espiga cojó, sacó, hebra y sacó por los tres al mismo tiempo Ahora cojo, marco, este quiere decir que es mi primer punto de la cinturilla Le voy al segundo, 2, 3, 4, 5, 6 y llegamos al último, quitamos el marcador y 7 Hacemos una cadena de subida, giramos y vuelvo a hacer otra cadena, punto raso Marcamos y hago un punto raso en cada punto de la cadeneta de base Intentar siempre tener la misma tensión para que el proyecto no salga bien y quede cuqui Llego al marcador Lo quito, me toca un punto raso, porque aquí tenemos que tener 7 puntos Marco Y hago mi vuelta para arriba como me toqué Es una para arriba y otra para abajo ¿Qué me toca? ¿Veis? Aquí tengo el agujerito que se me esconde Pues aquí hago un medio punto, luego punto raso, medio punto Si queréis podéis ir mirando, pero ya cuando os vayáis acostumbrando a las puntadas Os daréis cuenta enseguida cuando toca el punto raso y cuando toca el medio punto Y así seguimos Llegamos aquí, quitamos el marcador y me toca terminar con un punto raso, como me diga el patrón Hago una subida de cadeneta que no cuenta y me toca hacer un medio punto Cojo mi marcador y marco Esto nos va a dar seguridad para no pasarlo Me toca un medio punto No, perdón, punto raso Medio punto Punto raso Medio punto Punto raso Así vamos a seguir Hasta llegar Aquí Al marcador de la cinturilla Que No bajaremos para abajo Lo que vamos a hacer Es hacer una cadeneta de subida Y tirar para arriba Hacemos una disminución Y al hacer esa disminución Conseguimos que nuestra manga se quede holgadita en el puño No se quede así pegada Punto raso Medio punto Punto raso Medio punto Así Hasta llegar Al marcador Que ahí es donde vamos a hacer La Disminución La vuelta corta No vamos a bajar para abajo No vamos a hacer la cinturilla Aquí llego Hago mi punto raso Subo Con una cadeneta Giro Y entonces Este marcador ya no me vale Lo tendría que poner En este punto Hago Hago Mi medio punto Y marco Hemos hecho Otra disminución Entonces Subimos para arriba Y después Bajamos para abajo Y en la bajada Es donde vamos a coger otra vez Lo que es toda la cinturilla Para que nos quede Así Como se va quedando Holgadita Esta parte se va quedando así un poco Abombachada Y esta parte está recta Pues así como vamos a conseguir Que nuestras mangas Se queden cuqui En nuestro cardigan Así que voy a subir Otra vez para arriba Que me toca Un punto raso Un medio punto Así Hacemos Un punto en cada punto De la cadeneta de base Con Unos toques Si es punto raso Raso Y si es medio punto Medio punto Estamos llegando Al marcador Hacemos un medio punto alto Quitamos el marcador Y nos toca hacer Y nos toca hacer Un punto raso Y ahora es cuando vamos a coger Estas vueltas Que hemos hecho Vueltas cortas Y las vamos a Incorporar A la cinturilla Aquí tendría que ir Un marcador Para llevar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos En este caso De la muestra De la cinturilla ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer Es lo que hemos hecho En la vuelta anterior Una disminución Inserto Aquí Cojo hebra Y saco Cojo mi marcador Donde tengo El primer punto raso Y En la lazada trasera Donde se forma El punto espiga Inserto la aguja Y saco Tres aritos en la aguja Entonces con el primero Saco Los otros dos Así Hacemos la disminución Y tenemos El primer punto raso De la cinturilla O sea Uno Ahora seguimos Con el siguiente Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y sin quitar El marcador Ni nada Hago El número siete Así Así es Como vamos A dejar La manga Cookie Con holgura Ahora volveríamos A hacer lo mismo Subimos para arriba Y seguimos Haciendo Como nos dice El patrón Hasta llegar A la medida Que nos dice El patrón Que tenemos que hacer Para las mangas Cookie ¿Verdad? Mira la diferencia Aquí se queda Bombachito Como yo digo Ya sabéis que Las mangas Se bloquean también Antes de Unir Todas las piezas Pero mirad Como se va formando Por aquí Y aquí se ve recto Espero que os guste Vamos a por el siguiente ¿Verdad? 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 ¿Verdad?